¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y es un gusto saludarles de nuevo. Les doy la bienvenida a nuestro primer video de Photoshop CC Personalizar Nivel Intermedio. Estamos en nuestro capítulo número 1 de los fundamentos de la personalización y vamos a ver el tema número 1, explorando los espacios de trabajo y nuestro video es también el número 1. Bueno, estos tutoriales como les platiqué anteriormente, los realicé debido a todas sus preguntas, debido a que se congestionan con todos los menús, se congestionan con todos los ajustes. Y si me dicen, son demasiada información, definitivamente sí. Ustedes ya tienen toda la información de lo que es el Photoshop CC. Tienen toda la información de Adobe Photoshop Intermedio, de composición. Y a veces se nos complica cuando estamos trabajando y el objetivo de este tutorial es que ustedes puedan personalizar su Photoshop, personalizar su Photoshop cuando están haciendo composición, personalizar su Photoshop cuando están haciendo tonos, cuando están haciendo fotografía, para que ustedes exactamente tengan las ventanas, las herramientas y todo lo necesario para hacer su trabajo. Estoy aquí en el Bridge, no vamos a ver el Bridge, simplemente les estoy mostrando cómo normalmente nos vamos nosotros a Photoshop, le hacemos doble clic y esta fotografía que es el castillo de Chichen o el templo de Kukulcán, en Yucatán, México, se debe abrir en Photoshop, entonces le hacemos doble clic y aquí tenemos en nuestro Photoshop lo que es el castillo de Chichen. Si ustedes ven diferente lo que es mi interfaz, es porque yo la he ajustado, he comprado un programa para que ustedes vean de cerca todas las indicaciones, todas las palabras, porque me decían, está muy bien todo el video, pero a veces no logramos ver con definición todo. Entonces creo que esta es la manera exacta para trabajar. Por ejemplo, en este caso, si yo trabajara personalizado de esta manera mi Photoshop, pues no veo todas mis herramientas como podrán ver, pero gracias a Photoshop nos permite adecuar nuestro trabajo de acuerdo a la pantalla que tengamos, de acuerdo a las necesidades que tengamos, de acuerdo al flujo de trabajo que tengamos. Porque si nos ponemos a revisar Photoshop y yo me voy aquí a archivo, fíjense cuánta cosa dice, y en cualquier ventana tiene demasiadas, inclusive en este tamaño que estamos utilizando no logramos ver todo el menú, fíjense ustedes. Este sí, pero también es extenso. Y si yo, por ejemplo, me fuera yo a lo que es ventanas, y fíjense, nada más tengo ahí señalado capas, color, si yo señalara todas las que están aquí, definitivamente no vamos a poder trabajar nuestras imágenes con tanta ventana que tenemos abierta. Entonces, el objetivo de este tutorial, y de todos los que van a venir más adelante, es primero que nada, que ustedes sepan manejar bien el Photoshop, de acuerdo a lo que trae por defecto. Y aquí varía un poquito las cosas de acuerdo a la versión que tengan de Photoshop. Puede ser que ustedes tengan unas cosas que yo no tenga, o que yo tenga algunas situaciones que ustedes no tienen. Para determinar esto, siempre váyanse donde dice Photoshop, y pongan acerca de Photoshop, y nos saldrá la versión que tenemos. En este caso, pues es difícil mostrárselo como por la pantalla que tengo puesta, pero yo tengo en este momento la versión 2015.50, como podrán ver aquí arriba. Entonces, ustedes pueden revisar la versión que tienen, poniendo aquí acerca de Photoshop. Y si irá a la imagen, solo haciéndole clic. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos por defecto, espacios de trabajo que nos da Photoshop. Y podemos ir a ellos, aquí. Y fíjense ustedes, tenemos 3D, gráfico y web, movimiento, pintura, fotografía. Tenemos estos que considera Photoshop, que nos va a dar las herramientas, nos va a dar las ventanas para trabajar algunos de estos aspectos. Pero como les decía yo, no todos caemos en esta sección. Y por otro lado, si ustedes son de las personas como yo, y por eso lo estoy compartiendo con todos ustedes, que yo quiero ser más específico. O sea, yo no voy a trabajar la sección de fotografía y además voy a hacer una composición, porque a lo mejor en la sección de fotografía no aparece lo que yo necesito. O hay demás ventanas abiertas, herramientas que se están planteando allá en la barra de herramientas, que no las necesito. Entonces, esta es una forma, y esto es la solicitud de muchos de ustedes, de que yo les muestre cómo pueden crear sus propios espacios de trabajo. Aquí, como podrán ver, yo ya creé uno con ese trabajo cuando hago composición. Dice arriba, composición, Likloni. Y lo conveniente es que siempre pongan el nombre del espacio de trabajo seguido de su nombre. ¿Por qué seguido de su nombre? Porque si nosotros prestamos nuestra computadora o prestamos nuestro Photoshop, pues puede ser que cuando regresemos, la persona que usó el Photoshop haya cambiado todo este tipo de cosas. O nosotros estemos en algún error, ya no recordemos exactamente cómo teníamos nuestro Photoshop, cómo lo teníamos configurado o nuestro espacio de trabajo. Entonces, es muy conveniente que los vayan seleccionando. Y aquí podemos tener muchos, los que querramos. Por ejemplo, acá yo ya creé uno que dice composición Likloni, y puse otro que se llama composición curso. Porque quiero que vean las diferencias. Si yo me voy a composición Likloni, fíjense cómo está mi interfaz. Le hago clic y me la cambia totalmente de acuerdo a cómo yo trabajo. Aquí no tengo nada del lado derecho, como podrán ver. Todo lo he pasado del área izquierda, porque para mí me es más cómodo trabajar de esta manera. Yo en los tutoriales anteriores les muestro tal y como viene el Photoshop, porque pues la función era mostrarles el Photoshop tal y como es. Pero ya estamos más adelantados y ya podemos crear nuestros propios espacios de trabajo de acuerdo a lo que necesitamos. Y como podrán ver, acá están mis herramientas. Las tengo en doble fila para que yo las pueda ver todas. Acá están mis capas. Mi historia. Mis canales están aquí. Mis trazados. Y por ejemplo, no tengo aquí lo que son ajustes. Pero si necesitara los ajustes, los pusiera yo. Tengo otra aquí para que ustedes vean. Composición curso. Que lo hice solo con el propósito de que ustedes vieran cómo podemos crear varios. Entonces voy a hacerle clic. Y vean cómo cambia. En este caso, mis herramientas están mal, como podrán ver. No logro verlas. Tendría yo que cambiarlas. De esta manera. En este sí encontramos los ajustes. Aquí está. Y pueden hacer infinidad de espacios de trabajo de acuerdo a sus necesidades. Y también podemos borrarlas. Por ejemplo, vamos a eliminar espacio de trabajo. Se nos abre esta ventana. Y el que voy a quitar. No puedo quitar el de curso. Porque es el que se está viendo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces le ponemos cancelar. Regresamos a composición Ligloni. Que es este que, con este trabajo. Y entonces sí puedo poner, eliminar espacio de trabajo. Aquí está el de composición. Y le pongo eliminar. Y me dice, seguro que desea eliminar el espacio de trabajo composición curso. Y le voy a poner que sí. Y ahora, si nos vamos al mismo menú, solamente tengo ese. Y en cualquier momento puedo ir, por ejemplo, al de fotografía. Y me lo pondría como lo viene por defecto con Photoshop. Y regresar nuevamente a mi espacio de trabajo de composición nada más. Y me entregaría mi espacio de trabajo. En este tutorial, el objetivo que yo tengo es que vean ustedes la conveniencia de personalizar su Photoshop. Y no solo vamos a personalizar lo que es la interfaz o los espacios de trabajo. También vamos a personalizar de acuerdo a nuestro espacio de trabajo, lo que son herramientas, lo que son teclado y todo lo que necesitemos. Para que trabajemos muy rápido, muy cómodo y muy a gusto. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regalen un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 2, donde vamos a ver la creación y configuración de los espacios de trabajo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.